afirmativo no pues ahí lo estamos sintonizando de bonita manera para acá para estos lados de de monterrey bueno estamos aquí en apodaca de nuevo león pero aquí en monterrey este así está la cosa posee saludito cordial 7 3 de parte de un servidor 10 28 danny boy cura daniel gonzález aquí estamos sintonizando la misma la 26 605 de amplitud modulada y posee lo estamos recibiendo de bonita manera para acá para esos lados le estamos ahí este lo estamos grabando ahí para el recuerdo cambio de la condición la cobertura ruby baja aquí estamos atrevistiendo con una tenita vertical no crean que tenemos nada así exagerado ahí arriba nuevamente una tena vertical este también el puñado está bien de bonita manera de repente ruby baja la cobertura se rechazó este cuñado como este dar y voy a echarle ganas por aquel lado de monterrey de nuevo león ahí porque siguen disfrutando el día los miñitos lo que por acá vamos a ver y también hacer los cuantos mandaditos eh ella le gana el horio hoy 7 3 es la señal del tiburón blanco aquí estamos transmitiendo desde la estación 7 mares buenas tardes ay cosas se oye bien machina ahí el el roger vip cuando cuando se mete el mario bros en el tubo ya está por ahí tiburón gusto saludarte échele ganitas y pásale bien al ciento ahí subiríamos el vídeo más tardecito en la noche allí por la cibernética a cambio ¿cierto? ya está a laarenta ya está a la cibernética a cambio que me hagas todo este r todas las cibernética al extremo minuto ya está en la noche allí por la cibernética y ahí la cibernética a cambio de la cibernética Ahora le puedes gracias por la entrada y por la atención y ahí estamos pendientitos, ahí me les saludas a toda la colegancia de esta misma frecuencia, pendientitos y ahí estamos en sintonía, muy buenas tardes. ¡Hijo de ti!